Pfff hmmmm uuuu 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 Buenas a todos gente soy Fe y este último video va a ser cortito les voy a decir que tengo una que de vuelve para la alfa que salió hace poco y nada va a ser solo para personas que ya estuvieron suscritas antes de este video así un poquito de gracias por haber suscrito y nada comenten abajo y voy a dejar un par de horas al vídeo para que lo vean comenten y eso así participan y después lo regalo porque solo va a servir del 31 al 2 de noviembre entonces son re pocos días bueno nada gente nos vemos en el próximo vídeo chau